One, two, three, tamarindo, dice, junto Tamarindo Tamarindo con las mujeres que calman todos sus sentimientos Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, voy a azucatro y yo no le rindo Tamarindo Y uno, dos y tres, 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 y uno, dos y tres Tamarindo One, two, three, tamarindo One, two, three, tamarindo One, two, three Yeah! One more time, one more time Tamarindo ¿Es tamarindo o es reyerindo? ¿O pica goma? Sepa la bola ¿O pica fresa? ¿Cómo sabes? Tamarindo Tamarindo pa' las mujeres Que calman todos sus sentimientos Tamarindo Si mi mujer me pide Uno yo le doy uno me pide Dos yo le doy dos me pide Tres yo le doy tres me pide Cuatro yo le doy cinco Tamarindo Y uno, dos y tres Tamarindo Y uno, dos y tres Y uno, dos y tres One, two, three Tamarindo One, two, three One, two, three Yeah! 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 Frenó Tamarindo Yeah! 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 Gracias.